Colores, y vamos a ir a través de él, a través de sus colores, con su viento, todos juntos. Colores en el bien. Te crees, Señor, de todo territorio La tierra solo quieres poseer Más todas, roca, planta o criatura Viva está, tiene alma, es un ser Tú crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas como un gran conocedor Mastigue las pisadas de un extraño Mil sorpresas hallarás alrededor Escuchaste ahuyar los globos a la luna azul Cuán visto a un lince sonreír O unirte a la voz de las montañas Colores en el viento descubrir Colores en el viento descubrir Corramos por veredas en el bosque No vemos de los frutos del sabor Descubre que en riqueza se rodea Sin pensar un instante su valor En el viento descubrir Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos como ves Vivimos muy felices tan unidos En un ciclo fraternal En un ciclo fraternal Que duero no es Cuán alto el árbol será Lo corta soy Nunca se sabrá Ni oirás aullar los globos a la luna azul De abranca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas Colores en el viento descubrir No entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Si colores en el viento descubrir Si colores en el viento descubrir Si colores en el viento descubrir ¡Bravo! ¡Bravo!